Juan, bienvenido a Grecia, a Thessaloniki. Dime qué fue lo que te hizo venir al PAO. ¿Qué pensaste cuando te enteraste del interés del equipo? Cuando me enteré, la verdad es que me hizo mucha ilusión. Es un gran equipo de Grecia, el de los mejores. Tengo muchas ganas de empezar, de estar en el campo jugando con los fans y celebrar todas las victorias posibles. ¿Cuáles son tus primeras impresiones hasta ahora? Muy buenas. He llegado hoy, la ciudad parece impresionante. He visto las instalaciones del campo, he salido al campo y el campo me pareció espectacular. El Toumba. ¿Qué te enseñó tu larga experiencia en los estados españoles? Que nunca te tienes que rendir, pese al resultado que haya, pese a las dificultades que te vengan. Eso es lo más importante para mí. A veces no queda más remedio que siempre ir al 100%, competir al máximo y siempre ir a por las victorias. En tu edad has conseguido muchas cosas, participaciones también con la selección española. ¿Cómo te sientes? Me ha costado mucho, estoy muy feliz, he tenido que trabajar mucho para conseguirlo. Es verdad que vengo de un club también grande en España, del Mallorca. Veníamos de un par de años muy bonitos, de ascensos y de todo. Y de poder lucir la camiseta de la selección española todavía es un orgullo más. ¿Qué estás esperando tú de este sezón en PAOC? Sobre todo estoy esperando que todo el equipo vayamos juntos, que vayamos a por nuestros objetivos, que creamos The Dreams Come True. ¿Conocías algo sobre el equipo? Bueno, lo había seguido de Grecia, sé la competencia que hay aquí, sobre todo los equipos de arriba, sé que hay una competencia muy grande. Y que cada año se lucha por luchar para todos los objetivos. Y para mí yo creo que seguir esta liga tan bonita creo que es impresionante. Muchas gracias y te deseo mucha suerte. Muchas gracias a ti. Gracias.